Bueno gente, bienvenidos al segundo concepto de comunidad que estamos celebrando. Recuerden que la idea es que envíen conceptos del Pokémon Masters X y vamos a estar reaccionando a ellos. Luego, lo que ustedes van a ver en el video serían los más destacados o lo que la gente decidió en el chat. Al final de cuentas, es una dinámica para ser en directo, pero ustedes están viendo un pequeño extracto donde mostramos quizás los más creativos o los que más nos gustaron. Así que al final de cuentas, es una dinámica para que participen ustedes, para que estén activos, para que hagamos algo distinto. Recuerden que Masters, bueno, dentro del contenido que podemos hacer es bastante limitado y bueno, está bastante genial saber sus ideas y ver la creatividad volar. Otra cosita, estamos en directo, obviamente esto va a tener ciertos cortecitos y listo, eso es todo lo que tenía que decir. Vamos a echarle un vistazo al primer concepto, ¿no? Al primer concepto, a ver qué tal va. Recuerden que los ganadores van a llevarse unos cofresillos de Stream Loops a final de cuentas, no es tanta cosa, pero sirve para hacer más dinámico el directo, ¿no? Está genial, unas cartitas que hacen que todo se ponga guapetón. Ok, Dams, Dams, Damseu, tenemos a Iris, Iris, que viene siendo maestra, ¿no? De aniversario. Tenemos a un Sekron, dragón, físico, con debilidad, dragón, de lo peor, la peor, la peor, la peor debilidad que le pudiste poner. Normalmente vas a ir contra dragones, yo creo que lo mejor que puede tener un dragón es una debilidad que no sea dragón, pero bueno. En algo tenía que nerfearla, bueno, vamos a ver. Ok, tiene 490 tanto en ataque como en ataque especial, está bastante alto, su salud y sus cositas están normales, 300 de salud. Ok, 167 de defensa, bueno. Espíritu luchador de Tecelia, esto es una pasión maestra que existe, ¿no? Aumenta el daño del ataque físico, ya saben cómo funciona, por cada personaje de Tecelia, 15% extra. Hasta ahí, todo bien, investiga daño físico. Ok, ideales de Iris, reduce el control de movimientos compi en 1, cuando ataca a un objetivo paralizado. Bueno, vamos a ver. Aumenta la potencia de los movimientos de ataque cuando el oponente está paralizado. Ok, corazón y susurro de los dragones. Aumenta la potencia de los movimientos del tipo dragón del usuario. Los movimientos del tipo dragón del usuario consumen un punto más de la barra de movimientos, impide que el usuario sufra confusión. Eh, eh, cuidado, cuidado que ya se está yendo. O sea, ya la estoy leyendo y se está yendo, se está yendo poco a poco, ¿no? Primer movimiento compi, siguiente sin coste. Ok, hace el movimiento compi y no importa. Siguiente sin coste. Enfado, pega más. Ok, confunde. Tenemos, Drago aliento. Hay una probabilidad de 30% para realizar el objetivo. Está bien. Bueno, no sé las potencias si terminan dando estos números. Me imagino que si lo multiplicaste por 50%, ¿no? Radiofusión, S. Ok, ¿qué es lo que hace? Le pega a todos los rivales, pega como un camión. Nada más pega una sola vez, importante, eso es bueno saberlo. ¿Cuándo se activa? Cuando el movimiento usa un movimiento... Perdón, cuando se utiliza el movimiento entrenador. ¿Cuándo se es activa? Cuando se usa el movimiento. Acierta siempre, la potencia no se reduce, paraliza a todos los compi rivales y aplica el siguiente super eficaz. Ok. Ideales del dragón. Aumenta el ataque del usuario en 6 niveles, normal. Aumenta el crítico, normal. Y aplica el siguiente sin coste, está bien. El compi está bien. Lo único es que no sé si se compra lo de bajar contador cada vez que le pegas a un paralizado. Porque no tienes compi de 2 turnos. Y eso es raro, ¿no? Que bajes contador a cada rato. Pero tampoco está tan loco. O sea, está fuerte. Sí, pero es cuarto aniversario. Estamos hablando de que es maestro de aniversario. Ahora, acá, toda esta potencia. Bueno, lo que pasa es que, claro, estamos sin tableros, sin contexto. Yo creo que está roto, ¿no? Pero está bien. A ver, es un atacante. Gloria, con el uniforme de expedición. Lo tenemos con 358 de ataque especial. Ok, está normalito. 218 en las dos defensas. Creo que está alto. Me imagino que no es Hex. Porque si es Hex, tendría 580 de salud. Y eso es bajito, bajito, bajito. Pero bueno, vamos a ver. Acción de estado, meta defensas. Ha aumentado muy bien, ¿no? Aumenta la defensa de la defensa especial en dos niveles a todos los aliados. ¿Cuándo? Ok, bueno, es que no he visto. Ya vamos a ver abajo, claro. Es que yo me pongo a ver, ¿y con qué vas a subir eso? Ajá. Y básicamente sube defensa y defensa especial siendo atacante. Ok. Gloria, camionera. No, pero Gloria, camionera. Camionera es igual. Mob compi. Siguiente sin coste. ¿Está bien? Impulso dragón más 5. Bien. Bien por ese lado. De hecho, no está mal Dark, porque realmente un combi que tenga 358 de ataque especial, que parece poquito. Tú le metes un impulso dragón, ya el 50% de potencia extra de los movimientos dragón. O sea, que parece una tontería, pero ya es un... O sea, hasta una repetición. Está bien. De la ecoenergía. Cuanto más puntos de salud tenga el usuario, más se reduce la potencia de este ataque. ¿Cuánto menos? Ok, ok, ok. Exacto. Claro, tiene sentido que tenga buenas defensas para que pueda aguantar más, ¿no? Y que se sube la defensa. Ok, pega. Bien. Tenemos directo X. Es directo más. Oíste. Impulso dragón es por su habilidad especial. Que aumenta la potencia. Es que está bien, está bien. Por eso digo, o sea, si lo hubieras puesto 450 de ataque especial con impulso dragón 5, a lo mejor... Y bueno, está bien. Al final de cuentas estoy viendo que no es maestro, ¿no? Digo que no es maestro. Bueno, no es maestro. Está bien. Directo plus. Es directo más. Protección, como muchos atacantes ahorita. Dilema resuelto. Recupera aproximadamente un 40% de los puntos de salud máximo del usuario. Está bien. Aumenta el ataque especial y la velocidad del usuario en dos niveles. Y aplica el siguiente suplificado. Y dices que coloca zona con el movimiento combi. Está sencillo. Lo único es que el combi no tiene para subirse al ataque del ataque especial hasta que no le quites de salud. Porque a mí me daría dolor usar esto con 100% de salud. Es más, creo que yo le cambiaría aquí. Porque lo de las defensas está bien para que no le bajen salud. Y tú puedas aprovechar mucho dragón energía. Pero si al final de cuentas tú me estás diciendo aquí que te subes la salud, te curas. Sí, o sea, al entrar, tipo, acción de estado hubiera sido. Entra con 4 ataques especiales. Tienes que esperar a que el baje. Salud para curarte, para subirte al ataque especial. Que es lo que digo, o sea, mi problema es que todo es que se cura. Y el mismo movimiento que cura, te sube el ataque especial. Entonces no se sube el ataque especial hasta que se tenga que curar. Es lo único así. Como, por ejemplo, yo festival lo vería bien. O sea, a una sola repe, este combi está bien. Pero yo cambiaría aquí para subir el ataque especial. Y quizás si le quería subir defensa, se lo subo aquí. O sea, tipo, que él se cure y ahí se sube la defensa. Creo que le invertiría, no sé, a un te que le subas 4 ataque especial como hace, creo, que Dialga. Como hacen otros atacantes, como hace Duraludón, por ejemplo. Yo le pusiera aquí 4 ataques especial para entrar. Y que él se cura, si te va a subir la defensa, que está altísima. Para no tener 218 defensas altas. Yo le subiría la defensa aquí. Y creo que sería lo que le cambiaría. Y yo también le pusiera... Yo le pongo... Lo puedo poner en 8. Yo te puedo poner un 8 ahí. A mí está bien. O sea, de verdad, que tú me dices a mí, esto es un festival y... Me lo como así. Y me voy a dormir. Tenemos a un Groudon Chinese, pero modo diabólico, ¿no? Este bandido con traje regional, abismo. Bueno, es su traje. Claro, el alternativo, si lo tuviera. Roca. Tierra, perdón. Con debilidad, agua. 448 de ataque. Está bien, 400 de ataque especial. ¿Lo va a aprovechar? Sí, lo va a aprovechar. No está en X, por lo que me parece que la defensa está muy alta. Pero es que no sé si es que esto ya es la forma o él va a llegar así o quiere que se transforme. Pero bueno, vamos a dejarlo así. Está un poquito alta. Y me parece que hay varios que han tenido la estadística alta, pero no le voy a prestar tanta atención a eso. Aumenta la potencia... Bueno, liderazgo de Joen. Básicamente potencia todo lo que sea Joen hasta un 30%. Y mitiga hasta un 26%. Es decir, la general, ¿no? Para que pueda aportar tanto su movimiento físico como especial. Está bien. Espíritu de la Tierra. Extiende la duración del clima soleado. Extiende la duración de la zona Tierra. Invoca zona Tierra cuando el clima cambia a soleado. Ok, algo así parecido como lo que hace el Glacium. Reduce el coste de barras de los movimientos del usuario en un nivel. El oponente no puede cambiar el clima mientras el usuario se encuentra en el campo. O sea, está ahí haciendo trampitas. Pero está bien. No hay nadie por ahora. La única que creo que hace eso es una etapa de los ex. Que recuerdo que no podía cambiar el clima. Que cuando ahí hacía un movimiento no podía cambiar el clima. Y era divertido. Porque te jodías. Candela si no me equivoco. Macroacción crítica. Salvo ciertas circunstancias los ataques con éxitos. Con movimientos. Deberían ser movimientos compi, movimientos dynamax y todas estas cosas. Son críticas. Son superimpulsores. Aumenta la potencia de los movimientos compi. Y los movimientos compi, dynamax y del usuario cuando el clima es soleado. Tierra o en campeón no sé qué. El compi es tierra, ¿no? Estallido. Consume uno menos. Estallido me suena que debería costar dos, ¿no? Bueno, pero no me vamos a apretar tanta atención. Es estallido. Estallido lo tiene estallido. Sí, debería costar dos. Según la pasiva. Potencia. Mientras más salud, más pega. O sea, pega más. Si tiene la salud completa. Día soleado, uno. Si lo del abismo, pegaría tres. Dice, cuando el clima cambia soleado, cuando el clima ya no se encuentra en el campo. Está bien porque, bueno, depende del sol. Porque si hay algo que está bien en el concepto es que el compi, ok, no le pueden cambiar el clima, pero no es que quede infinito el clima. Simplemente dura más. Algo así debe ser parecido a lo de... Debería tener esto un más algo, más tres, más cinco, porque de ahí depende cuánto va a durar más tiempo. Pero bueno, ponte que dure más o menos lo que dura lo normal. Un tres o un cinco. Lo bueno es que esta pasiva no es infinita, porque esto no es que el sol sea infinito, simplemente que no te pueden cambiar el clima. A ver, el movimiento entrenador. Incrementa el ataque y el ataque especial del usuario en seis niveles. Aumenta la defensa y la defensa especial de todos los aliados en dos niveles. Aplica el efecto de regeneración. Salud a todos los aliados. Bueno, está bien. Ya está fuerte. La potencia de este ataque aumenta cuando el clima está soleado. Es un sabotaje. No me había fijado que era sabotaje. Todas las estadísticas también, la defensiva. Había pensado... No sé por qué tenía en la cabeza que era atacant. Ok. Bueno, el sabotaje no tiene nada. Nada más que sigue el día soleado. Creo que es lo único que tiene es el sabotaje. Bueno, y que reduce la precisión del objetivo en un nivel cuando hay zona de tierra. Creo que eso es todo. Bueno, está bastante bien. Creo que... Yo creo que también lo meto en la línea así de los 8.7, 9. Esta vez, Orion, te hiciste un compi que puede salir. Esta vez sí puede salir este compi. Esto sí es posible. Ok. Empecemos con que Gabriel tiene cara de simpático. Cosa que no sé si sea. Pero bueno. Ok. Soporte técnico. El de soporte técnico. Está bien. Ah, ahorita se me da la internet. Ya vas a ver. Comencemos que un Policom Set. Ataque 400 detendido. Ok. Salud de una mierda. Eso sí tengo que decirlo. No tiene salud. Se lo fuman. Pero bueno. 4.74 en las dos. En ataque y ataque especial. Bueno. Es un sabotaje. La defensa está malísima. Pero bueno. Favor de intentarlo más tarde. Ok. Diminuye entonces la velocidad del rival cada vez que golpea con éxito. Ok. Tiene sentido, ¿no? Si es Gabriel de soporte técnico, yo me imagino que es lo que me está bajando la velocidad del internet. Ok. Ahí está. Y además disminuye la característica al azar. Si es más velocidad es mejor. Haremos un ajuste en su servicio. Cada vez que un movimiento golpea con éxito, al rival incrementa en 1 el consumo de la barra de movimiento. Cada vez que un movimiento golpea con éxito al rival, tal. Hasta máximo 4 barras. Pero duplica la potencia con cada barra. Acción sabotaje múltiple con una carita. Cuando el Pokémon disminuye con éxito una característica al rival, disminuye a todos los compis rivales. Placaje. Pero puede llegar hasta 4 barras. Quizá siendo normal, ahí no está tan loco. Ahora vamos a sacar ese número. Creo que sí está loco igual, pero bueno. Placaje no pega un coño. Triataque ese. Solamente lo puede utilizar una vez. Y dice que tiene 150 potencia. Condición de activación. Después de usar el movimiento compi. Condición de desactivación. No se puede desactivar. Igual. Es un solo movimiento que puedes utilizar. La potencia de daño no se disminuye si hay varios objetivos. Ven área, ¿no? Ok. Tiene 100% probabilidad de paralizar, quemar o congelar al objetivo. Está bien, está bien. Y disminuye la resiliencia de rival a tipo normal. Es un poco loco, pero bueno. Comienza mi turno de trabajo, dicen. A las 7 arranca. A las 7 arranca. Incrementa el ataque. La cara del tipo. No tiene sentido. Incrementa el ataque y el ataque especial del usuario en 4 niveles. Incrementa la velocidad del usuario en 3. Incrementa el crítico. Recuperación. Se puede curar. Está bien. Y bueno. Compara la defensa y la defensa especial del rival. Atacando a aquella con menor valor. Eso está un poco loco, ¿no? Pero bueno. A ver, el placaje. ¿Qué sería? 27. Por 2. ¿Qué sería? Por 2. Por 2. Llegaría hasta 216. Ojo. No está mala. ¿Oyeron? La pasión no está. O sea, está fumada si no fuera placaje. Porque llega a 217 de potencia base. Pero es un compi normal. Mal. Porque fíjense que nunca va a ser súper eficaz. Un compi que tiene 200 y pico de potencia. Con un compi que va a terminar con 4 bases. Llegaría a consumir 4 barras con 200 y pico de potencia. Sin ser súper eficaz. Para mí está bien. Exacto. Es como pegar un hiperrayo normal. ¿Normal? ¿Normal? Oye, impacto normal. Está bien. Está bien. Para mí está. Da risa. Pero es un buen concepto. O sea, da risa. Porque una loquera. Lo que hace es bajar velocidad. Pega a un solo oponente. Esto pega una vez. No puede usarlo más veces. Es una mamada. Es un trolazo. Pero está cómico, ¿no? Realmente está bien. O sea, si te pones a ver, realmente está bien. Ok, baja velocidad en área. Y una característica al azar. Y ya, en área. Normal. Está bien. Sin súper eficaz. Está bien. Y bueno, puede meter un problema estado por combate a quien sea, ¿no? Yo le voy a dar un 10 de cariño. Si no le doy 10, este señor me va a tumbar el stream. Así que le vamos a dar un 10. Está bien. Está bueno. Ok, vamos a ver primero esto. Tenemos el traje del Cinderace con Calm, ¿no? Hey, ¿cómo estás? Espero que me acompañes a mí y a Cendrela. A dar balonazos a todas nuestras batallas. Ok, ok. El traje está inspirado en Cinderace. Está genial, Cinderace chiquita. Te quedó bonito. Me quedó guapo. Ahora, cuidado, gente. Con ropas como estas. Cuidado con las bolas. Cuidado con las bolas, gente. Si van a utilizar este traje, usen boxe. Nada de ir a rim pelado. Por favor. Que se les pueden salir. Una bolita por ahí. Me gustó, me gustó el traje. Veamos. Es atacante físico. 435 de ataque. Las defensas están... Sigo pensando un poco altas porque no me lo estás poniendo 6 estrellas ex. Aparte, tiene mucha salud. Pocos compis habrán con esa base de defensa. Pero bueno. Como digo, no le voy a prestar mucha atención a eso. La velocidad está bien. Maestría elemental de Calm. El usuario puede cambiar de tipo según el ataque que esté a punto de usar. Ok. Básicamente es como... Más o menos hace el mismo Calm. Y Serena, ¿no? El usuario restaura 40 puntos de... Ah, bueno. Cuando está en apuro, normal. Apuro curativo. Acción objetivo múltiple. Los movimientos y movimientos con Pidainamax del usuario golpean a todos los rivales. Ok. Pega en área. Balón ignio. El usuario prende en llamas una roca y la chuta a su rival con gran fuerza. Tiene 10% probabilidad de quemar, ¿no? A todos los objetivos. Está bien. Es solo una vez. Primera puro curativo. Bueno, es primera puro curativo. Es la pasiva que existe todavía. Patada salto alta. El usuario salta y lanza una patada voladora. Ya sabemos cómo funciona. Y lanza mugre. Recuerden que consume 4 barras. Y la precisión base son 80. Balonazo hasta el final. Aumenta el ataque del usuario en 6 niveles. Aumenta la probabilidad de crítico en 3 niveles y aplica el efecto de regeneración del punto de salud. Ok. Está sencillo por ese lado. No tiene efecto adicional. Por ahora es simplemente fuerza bruta. Y más nada. ¿Qué más tenemos por aquí? El Dynamax. Giga esfera ignia. El usuario lanza una gran esfera ignia. Que ignora las taca taca taca. O sea, pega duro. Aumenta el ataque del bando aliado. Maxi puño y maxi ácido. Aumenta el ataque especial. Ok. Está sencillo. Es un compi. Probablemente que festival. No lo leí. Se sube todo el ataque. Pega en área. O sea, es un festival. Como un coperralla, ¿no? Más o menos. La ventaja es que su movimiento compi puede cambiar. Cosa que sí le va bien para hacer un festival. Y le da la ventaja de pegar por cualquiera de los tres tipos. Al final de cuentas. Sería una forma distinta de manejar el cambio de tipo del movimiento compi. Cosa que lo haría mucho más versátil. Que podemos decirlo incluso el mismo coperralla. Así que está bastante bien. Para hacer un festival con la versatilidad que tiene. Es mayor por cambiar el movimiento compi. Pudiera ser. Y porque es normal, ¿no? Por la cuestión del libero, ¿no? O sea, entiendo yo que es normal que este personaje pueda hacer esto. Así que yo pudiera poner también su 8.7 por ahí. 8.8. Altito, ¿no? Creo que está bastante bien. Ser un festival está bueno. Está bueno. Y el traje se merece obviamente amor, ¿no? Me parece que está bastante bien. Y bueno gente, espero que les hayan gustado los conceptos de la comunidad. Estos han sido los elegidos en el directo para ser los finalistas. Así que te voy a pedir que vayas al Discord. Que tienes el link acá abajo. Y entre en la sección de las encuestas. Ahí vas a poder conseguir todos los que acabas de ver. Y me gustaría muchísimo que votaras por alguno de ellos. Además de eso, te voy a invitar obviamente a que cuando hagamos el siguiente. Estés atento y te unas. Porque realmente está bastante genial esta dinámica. Y bueno, ahí vemos la creatividad de todo el mundo. No te olvides de echarle un vistazo a mis redes sociales. Echarle un vistazo también a los links para entrar a las comunidades. Y además a las guías. Todo eso lo tienes acá abajo. Y para terminar, les voy a invitar a ser 100 miembros del canal de YouTube. Porque así puedes ayudar al canal a seguir creciendo. Y además de eso, desbloqueas pues un chat exclusivo en Discord. Y además de eso, contenido adelantado. Puedes hablar conmigo por ahí. Y bueno, más que todo realmente es para apoyar más. A poder seguir creando contenido. Que créanme, no es tan fácil como parece. Muchas gracias por ver el video. No se olviden de ver el link de referido a Eneva. Donde puedes ver súper descuentazos en juegos digitales. Y además tarjetas de Steam, de Netflix. Muchísimas cosas que puedes ver. Tanto para la TAM como para España. Así que pasen por allá. Y así también estarían ayudando al canal a seguir creciendo. Nos vemos en el próximo video. Estoy de Máster y chau chau.